Quiero chillar, quiero chillar ¿Se ve la luz? ¿La linterna o qué? Supongo que se la habría quedado sin pila, varga Estaba cambiándocela por el camino ¡Ospis! Otra vez, venga Ahora dale espacio, que te pone algo ¿Pero espacio para qué es? ¿Esto para qué es? Pero dale espacio, corre ¿Lo? ¿Lo? ¿Eso que hizo un bengala o algo? ¿Bengala es para atraer al calvo, no? Tío, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí Así si me está tranquilo No es coña, así si me está tranquilo, tío Venga, tú puedes, chaval En esta habitación, estoy en esta Es la de la Electricity ¿En serio? ¿Te siento el pulso? ¿Esto qué es? Hostia, mamá ¿Cómo no lo encontremos ahora aquí? ¡Boo! Hostia, mamá Prometete en una habitación Ay, 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 tú pa' tu cuerpo, Macarena ¿Eh? Hola ¡Ese es un maricón! El cabrón que ha creado esto lo vamos a matar A la... A la derecha ¡Eh! ¡No! No, por favor, primera nota Siempre, siempre estoy cazando Oh, Dios Como no salga ahora, tú sabes que vamos a salir corriendo, creo No, pero mira, por favor Tío, yo salgo aquí, esto es muy pequeño, ¿eh? Tío, tío, tío Esto puede con mi fuerza Demasiado tiempo sin jugar Demasiado tiempo, me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí, ¿vale? Demasiado tiempo sin jugar ¡Oh, ahí hay otra! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Me quedo con tu mujer, estos chavos perros esos que viven debajo de tierra esos, los cabrones! Ahí está ahí, está ahí Va hasta aquí el perro, mi onda este ¿Tú qué? Mira, me voy a decir, ya no está ahí dentro Bueno, da igual Va a pasar por ahí, es su puta madre Mira, mira, tú verás, tú verás, tú verás al perro, tú verás al perro, tú verás al perro Ay, mi, ay, mi Ay, mi, no mires pa' atrás pa' tu puta madre Ya lo sé, tío ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Te dejo un cabrón! Tío, no has durado nada Pfff Que cabron el hijo de puta tio Es un terrorismo Hijo de puta que susto me ha dado Venga otra vez Pero tu sabes que Tu sabes que el que le ha creado es un hijo de puta Dios yo los videos que he visto el tio duraba 10 minutos 7 minutos nosotros no Nosotros hemos jugado Es que esos tio son pro que se llevan todo el dia jugando a juegos de mierda Ya cagan tu muerto Nosotros hemos durado 3 minutos tio Mierda Mierda ya va Te cojo la manita hijo Te cojo la manita Ay Ponle vengala La proxima vez te lo encuentres Pero para vengala es para traerlo o algo Yo que sepa que es Para hacerle un sueño o no Pone 8 Pone 8 sabes Yo creo que ese es el papel por donde has tirado antes Tio prefiero sanatorium No Porque te metes por el mismo sitio Y me estoy metiendo por el mismo sitio Si Hostia el carajo Empiezo a dar espacio Hostia, joder, no Vengala No, tío No, mira, ahí dentro, mira, ahí dentro No, no voy a mirar, no voy a mirar, está claro Está ahí, está ahí, está ahí No, va a estar ahí, detrás de esa puerta, ya va En esa puerta va a estar el cabrón Me estoy metiendo por el mismo sitio, es que soy gilipollas, de verdad A la derecha ¡Qué hijo de puta! Me lo he esperado, me lo he esperado, me lo he esperado Y yo, es que me lo he esperado yo también Y hago unos muertos, esa puta madre No pongan las bengalas por las que hemos tirado ¿Ves? Un bengalas para ver por dónde hemos tirado, ya va Es verdad, ¿no? O sea, para señuelos, ¿por qué? Sí, para señuelos, y el tío va a decir ¡Oh, una bengala! Vamos a verla Ah, no, es verdad, no tengo cara No, por favor, que no estoy, que no estoy, que no estoy Vale, voy para allá, ¿vale? ¡Hijo de puta! ¡Joder, tío, qué sitio más estrecho! ¡Tío, qué sitios! Sí, en la puta ¡Sí, sí! ¡Claro que hay campeón! No mires para atrás, no mires para atrás, ¿qué pasa ahí? Lo sé, lo sé Otra notita Hostia, qué sitio más hijo de puta ¿Qué sitio más chulo? Podemos coger al ascensor para irnos, por fin ¿Por aquí? No, por aquí Mejor Uy, me quería que era eso el brazo Tockeje a mi brazo metálico No puedo ya en mi nave No, no os iré nunca más así, por favor Por aquí, por aquí No, por aquí Por aquí ahora ¿Qué sitio más chungo? ¿En serio que acabo de mirar para atrás? Hostia, chaval Vale, ahora sin giros brusco Mi, mi orto está petado Mi orto está petado Aquí está Vale Ahora voy por a No, por ahí, no Por aquí Mi orto está temblando Me he quedado calvo, tío, de tanto susto No, no, un poquito Vale Vale Hostia Por aquí, por aquí Por aquí mejor No, ahí va a estar No, 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 estoy Pero pon putas vengadas, coño Me tranquilizo Tío, ¿qué? Pero porque son pasillos tan pequeños No sé, pero Pero la campana me está poniendo nervioso No tengo más vengadas ¿Qué coño? Y encima, y encima PewDiePie Y el cielo pone cara de trozo Mira, el que tú me dijiste LOL, no creo Al carajo Lo sabía No, 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 no Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Ponte a mirarlo, ponte a mirarlo Y podemos capar No, ya no podemos capar No, si lo miramos no tapamos No, si lo miras no se te acerca Es como el del moncho del SCP De esto, ¿cómo es? Como el moncho del SCP amarillo Cuando no lo miras Se mueve Pues tío, este es igual